¿En serio? ¿Has robado cartel de los anuncios de la tienda, Ana? La señora Terry estaba en la parte de atrás, así que me colé, lo arranqué y me lo he traído. Ahora sé lo que sienten los de la casa de papel. ¿Los de la casa de papel? ¿Pero te has vuelto completamente loca? ¿Le has robado a la señora Terry su cartel de anuncios? ¿Tiene un rifle bajo el mostrador? ¿Y el otro día disparó a un niño porque le intentó robar dos chicles? ¿No se entiende que va a matar? ¡Nos va a matar! A partir de ahora sois mis cómplices. ¿Eran dos chicles de céntimo, Ana? Nos podemos dar por muertas. ¿Y puedo preguntar para qué has robado a los anuncios? Así tendremos la ventaja de tener estos curros. ¡Nadie me ha sabrado a los teléfonos! ¿Sabéis que podrías haber robado solo los anuncios y haber dejado el tablón? ¡Pirra! No te enteras de nada, bécil. ¿Sería protoculto más jara? ¡Joder, no mames así! ¡Que se me va a bajar el pedo! ¿En serio? ¿Si no nos va a arreglar a la señora Terry de pedo? ¡Nadie nos va a regalar el viaje a París! ¡Si queremos ir a París, tendremos que conseguir el dinero nosotras solitas! ¡Venga, Marta! ¡Que sé que te mueves por ver el arco! ¡Veel! ¡Veel! ¡Oh! ¿Cómo coño se llame? ¡Y tú, Sara! ¡Sí que te mueves por practicar el petérdito compuesto! ¡O cómo se diga! ¡Y tú, Lola! ¡Plepas con los anuncios de Nenoclio! ¿De verdad vais a dejar que París no se escape? ¡Vamos a ir a París! ¿Sí? ¿O sí? ¡Tienes toda la puta razón! ¡Vamos a París! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Abre esto de mi esposa es que es el trabajo! ¡Pasco! Vale. En primer lugar, hay un montón de clases particulares. Y he pensado que esas son para ti, Sara. ¿Por qué soy la más vista? Solo desde un punto de vista académico. También hay un par de ofertas para hacer de canguro. Y debido a que el niño se irá a la cama enseguida, creo que te las puedes apañar. ¡Ana! ¡Apañate tú con esto! También hay uno de jardinería. Y dado que requiere fuerza física, no sé si tú, Lola, serás capaz de hacerlo. ¿A qué te refieres? Yo estoy en plena forma. ¿No prefieres lavar coches? Depende. ¿Qué marca es? ¿Es un Renault Clio? No lo sé. No lo pone. Entonces no. ¿Qué? Tengo mi principio. Y para terminar, quedan dos para acompañar ancianos, que debido a mi carácter maduro y sosegado, son ideales para mí. ¡Ana! ¡Ana!